Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. En pleno centro de la ciudad del Alto, en Las Cejas, se llevaron adelante operativos de control de alimentos por parte de la Intendencia Municipal. Efectivamente, hemos decomisado utensilios, mal estado, mala manipulación, estado muy viejos, muy viejos la verdad, inutilizables. Entonces, se está procediendo al decomiso de los mismos, a la citación de los propietarios para las posteriores infracciones, multas y sanciones. Esto no se va a hacer la devolución, ¿verdad? Pero sí se va a hacer una sanción a la persona infractora en este caso. Sí, efectivamente, no se puede devolver esos utensilios, mal estado, ya no se puede devolver. Corresponde la sanción económica y la recomendación para que procedan siempre a la renovación de esos utensilios, que se encuentren en óptimas condiciones para la presentación de los alimentos, la distribución, la manipulación de los mismos. Un operativo por parte de la Intendencia Municipal y Seguridad Ciudadana terminó con el cierre, con la clausura del restaurante Las Lechuguitas. Encontraron un nido de ratones. Las personas que estaban atendiendo tampoco contaban con sus medidas de bioseguridad, no tampoco estaban con lo que es el carnet de vacunación. En el control realizado también por el área de inocuidad se ha podido observar de que existía comida ya en mal estado, comida guardada, retazos de pollo, de res y de cero también, los cuales se encontraban ya en mal estado, no tenían buena refrigeración. Así también hemos podido identificar que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Bien, tenemos una ley municipal, la 096, la que prohíbe el despliegue de bebidas alcohólicas en día lunes. Por eso también que se está procediendo al decomiso de lo que es las bebidas alcohólicas. Continuando con el trabajo, hemos podido identificar que en la cocina no cumplía con las normas básicas de lo que es higiene, inocuidad, el tema de la limpieza, el tema de la refrigeración de los alimentos. Entonces, es así también que hemos podido encontrar lo que nos ha llamado bastante la atención y nos ha alarmado como intendencia, ha sido un niño de ratas en lo que es medio de la cocina, en uno de los hornos. La unidad educativa Batallón Colorado en el Desaguadero inició sus clases presenciales desde el mes de agosto. ¿Cómo está, señor director? Buenos días. Cuéntenos un poquito cómo están empezando a retomar las clases después de tanto tiempo en el tema de la cuarentena. Bien, ¿cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Bernardo Gómez, como ya lo ha anticipado, director de la nueva educativa Batallón Colorado. En relación a la pregunta, nosotros como institución hemos seguido lo que el Ministerio de Educación ha dispuesto. Desentendido, hemos hecho las constantes reuniones de evaluación hacia las y los maestros, personal docente, también con los padres de familia y estudiantes, en la cual hemos visto la necesidad urgente de poder retornar a las clases presenciales. Hemos visto peligros en las clases virtuales, hemos visto que los estudiantes le han dado una mala utilidad al celular. Entonces, por esa situación, nosotros de esta dirección hemos tratado de gestionar con los padres de familia para que estos puedan apoyar en la situación de desinfección, la situación de control hacia los estudiantes. Por ello, en una acción conjunta, todos hemos determinado, hemos decidido por devolverle la educación a los estudiantes, que tal vez se les ha negado la anterior gestión. Y estamos viendo el retornar desde el mes de agosto, primeros días de agosto, a una modalidad presencial. El 100% de los alumnos están nuevamente en sus aulas antes de la cuarentena. Me imagino que ha habido algunos alumnos que han sido afectados, como algunos profesores también. Así es, hemos tenido lastimosamente en el distrito algunas bajas, un director que ha fallecido y algunos maestros también que se han ido. Sin embargo, también ha ocurrido la pérdida de padres más de familia en la unidad educativa, algunos estudiantes han quedado sin papás. En ese entendido, lo que hemos visto es seguir con las acciones de desinfección, materiales de bioseguridad, todo aquello. Incluso se han hecho algunos protocolos de seguridad. Anteriormente, en las clases virtuales, teníamos una participación del 75% de estudiantes. Es decir, había un 25% que no ingresaba a las clases, no ingresaba, no entraba. Entonces, la necesidad, la preocupación por parte de dirección hacia estos estudiantes. Sí, director, tal vez eso ha sido el tema, que no todos contaban con celulares, el servicio de internet. ¿Cómo está todo eso acá? Exacto, eso ha sido la dificultad que hemos tenido. No había uno, el uso de celular, los estudiantes tenían que compartir entre hermanos, son aquí como somos. Bueno, cada padre de familia cuenta con tres, cuatro, cinco estudiantes y todos en edad escolar y solamente había la disposición de un dispositivo móvil. Por lo general, solamente son dispositivos móviles los que ellos contaban. Entonces, había situaciones de algunos padres que nos decían, se van a turnar para entrar a clases. Entonces, ya era preocupante. Entonces, tal vez una semana entraba uno de los hermanos menores, el otro en otra semana y era una problemática enorme en la cual nos ha tocado vivir. Este mes de agosto que están ustedes acá, ¿no ha habido ningún tipo de contagios? ¿Algún alumno que se haya contagiado o que se haya enfermado con el COVID? ¿Hasta el momento están tranquilos todos? Nosotros no podemos decir que no. Si hemos tenido coordinación con el centro de salud, en el cual con documentación nos vienen y nos indican que tales estudiantes son posibles portadores del coronavirus, del COVID. Entonces, nos dan conocimiento y lo que tenemos que hacer es poner en cuarentena ese curso, puesto que hasta que se verifique la información, tenemos que al curso suspenderlo, al menos por unos 10 días, aislarlo. ¿Ha habido algunos casos? Hemos tenido, hemos tenido, hemos tenido dos, tres casos. Entonces, hemos actuado de manera inmediata, puesto que ese también era un compromiso con los papás. En el momento que haya un estudiante con sospechas, el curso pasa y si se propaga, entonces volvemos a la modalidad virtual. Ya para terminar, señor director, ¿algún mensaje a los padres de familia que nos están viendo y a los niños también que están se tornando atrás? Bien. El mensaje que quisiera enviar a toda la audiencia que ustedes tienen es, pues, bueno, por lo que nosotros hemos empezado, empezar con la vacunación masiva de todos los padres, estudiantes y maestros. Solamente eso va a ser lo que va, de alguna manera, frenar esta ola de contagios. Bueno, amigos, ustedes han escuchado las recomendaciones del señor director de la comunidad educativa muy importante en el desahuadero. Nosotros continuamos con el defensor social. El apoyo a los niveles de educación y salud en diferentes municipios será indudablemente importante como un instrumento útil para la formación integral del individuo y para el sostenimiento de la población, la comunidad en general. Lo del desahuadero es importante y lo que pueda suceder con el resto de los municipios, los 87, serán también importantes más con esta cumbre que es desarrollada este fin de semana y que espero encuentre alternativas importantes para desarrollo económico y para contactos en el exterior del país. Ya basta. Se cuestionaba el tema del centralismo, ¿no? Un centralismo que dice que no, aquí no más, etcétera. Cuando en realidad existen algunas normas en el gobierno que impiden a los municipios, a cualquier municipio X, en La Paz, en Santa Cruz o donde quieras, ¿no? Gestionar de manera directa capital para algunos proyectos de desarrollo que pueden ser importantes. Tiene que tener un aval del Ministerio de Economía, tiene que ser el gobierno quien autorice aquello. Entonces, hay una serie de trabas que impiden que un municipio, la población, por ende, pueda estar bien. Así que, ojalá esto pueda llevar a buen puerto en relación a este tema. Y mucho también va a depender del diagnóstico. O sea, es algo que todo el tiempo vamos repitiendo, pero los diagnósticos, las planificaciones, la dirección, la ejecución, son palabras que no solamente son simples, sino son palabras que aplicándolas seguramente van a dar fruto a corto, mediano y largo plazo. Creo que el tema de manejar muy bien el municipio, una gobernación, incluso el país, parte por esa base, ¿no? El hecho de tener un diagnóstico, de saber por dónde partimos, cuáles son las necesidades. Lo que se denomina en la administración de prensas el FODA, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, etc. Todos estos aspectos creo que tienen que ser muy bien identificados. Y una vez que nosotros tengamos la identificación de estos problemas, podremos plantear resultados y soluciones. Porque, imagínate, si vamos improvisando, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y durante todos estos años hemos estado viendo pura improvisación. No por nada hay falta de, no sé, resultados en cuanto a las necesidades que nuestra población tiene. Seguridad ciudadana, educación, salud, etc., etc., etc. Bueno, se lo ha señalado. La teoría, en parte, y especialmente estos que sirven como base para un trabajo, son importantes. Pero cuando éstas se quedaron simplemente en aulas de la universidad y no las hemos empleado en la realidad, encontramos estos problemones en diferentes sectores. Así que sea enhorabuena. Abigail, nos vamos con esta imagen, este panorama de la Universidad Pública del Alto, acá en el sector norte. Ha venido Juan Pablo II. Nos vamos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación está hecha para la próxima semana a través del Defensor Social. Recuerden, ocho en punto, sábados y domingos. Muy bien, Abigail. Amigos, nos vamos. Les dejo con este panorama y con ese paneíto que tiene que ver con la Universidad Pública del Alto, el atrio de la universidad pública de esta ciudad. Los estudiantes, un panorama primaveral. Enhorabuena. Tengan una buena jornada. La universidad pública de la universidad pública de la Universidad Pública. ¡Gracias!